Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mi Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mi Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Gracias por ver el video.